Aquí la temperatura llega a descender a los 0 grados centígrados. El promedio es de 3 grados como mínima. La tierra es semiárida, pero no deja de ser productiva. Aquí trabaja Don Rogerio. ¿Dónde está el margen? Ahí mismo, en el valle, se encuentra a Don Celio. Pero, a ambos, los une el pulque. Es el municipio de Villaldama, a tan solo 15 kilómetros de Perote, uno de los más pequeños del estado, pero conocido por su producción de carne de cerdo y su pulque. Para entender qué es el pulque, primero hay que conocer al maguey. Don Rogerio cada mañana sale a extraer aguamiel de los magueyes que compró. Solo el maguey es suyo. La tierra es de alguien más. Pues tapamos el maguey, porque lo dejamos tapado para que quede segura, no se meta algún animal. ¿Este maguey ya ustedes ya lo trabajaron? No, tiene el aguamiel. Pero ya lo picaron antes, ¿no? Ya lo han ocupado, ya lo han sacado. Sí, ya tiene, pues que será unos dos meses casi de que lo estoy aprovechando. Entonces, aquí con esta manguerita, la paso, la jalamos aquí. Y empieza a salir, ¿qué? El aguamiel de aquí. El aguamiel. Eso todavía no es pulque. No, es aguamiel. Aguamiel. Este. Esto es lo que produció. El aguamiel es la savia del corazón del maguey. Es líquida y dulce. Por ello su nombre. Es la base del pulque. Pero no es todo. Don Rogerio sigue su camino al siguiente maguey. Mientras trabaja, nos platica cómo se inicia un pulque. La otra cosa que le quiero explicar. Ahorita que le quité la mamiel. Esto que le queda de asientito. Eso se junta aparte y se va haciendo en un traste así. Y ese es para hacer el cimiento de pulque. El cimiento de pulque. Sí, para que se haga el pulque. Porque esto no se hace pulque nomás así. Ajá. Lo que tengo que sacar es... Esto es como una babita que le queda al terminarlo de sacar el aguamiel. Le queda algo. Y eso es lo que poco a poco se va generando. Ya se va haciendo el pulque. Es lo que hace que se fermente. Sí. Sí, porque el aguamiel esta, pues... Se le echa prulla al pulque. Ya son las nueve. Antes de tapar el corazón del maguey, lo raspa para que siga produciendo su savia dulce. Su labor de aguamielero terminó. Es hora de ir a casa. Pero por la tarde, volverá. Don Rogerio logró recolectar seis litros de aguamiel. En esta tina ya hay pulque fermentado. Y ahora se agrega lo recolectado. Así funciona el proceso. Aguamiel por la mañana y aguamiel por la tarde. Y se deja fermentar toda la noche. Al día siguiente, el pulque está listo nuevamente. En Villaldama también se encuentra la pulquería López. Aquí se guarda tradición por generaciones. Don Celio y su nieto nos dieron a probar su pulque bien fermentado y frío. Por la temperatura ambiente del lugar. Hay gente que pasa y dice, ¿qué es eso? No, o sea, es pulque y ya dice, no, pues no lo conozco. Hay gente que dice, pues a ver, a ver, pruebo, pruebo. Prueban, dice, ah, pues muy bueno ya. En el municipio vecino, Las Vigas de Ramírez, el pulque es muy conocido porque se vende en carretera. Más que nada los turistas. Los turistas, la gente más importante es la que compra más el pulque. Tienen, pasan en la carretera. ¿Qué les dicen sobre el pulque? ¿Algunos no lo conocen? Pues no, sí, hay mucha gente que dice que es agua de los dioses, que solamente los dioses le ven eso. Y pues cosas que a veces no conocemos. O a veces dicen cosas que uno ni al caso. O sea, no, no, no tiene sentido, pero, o sea, las dicen y pues tienen que escucharlos, ¿sí? Para algunos lugareños de Las Vigas, el pulque tiene cualidades curativas. Eso es la, mucho. La creencia de aquí, del pueblo. No, mucha, exactamente, es afrodisiaco. Es afrodisiaco. Hay personas que desgraciadamente hay muchas cosas que no, a veces no funcionan. Y el pulque te hace funcionar, desgraciadamente. Afortunadamente. Que te hace funcionar todo, todo el organismo. Bien. Pero en esta región de Veracruz, al igual que en todo el país, el pulque enfrenta un problema difícil. Ahorita sí ya hay poca maguillera. Ya no hay mucha como había antes. Antes había mucha maguillera, pero ahí hay poca. Porque esto ya se va perdiendo. Porque ya no los cultivó la gente. Este, los que lo cultivaron fueron los antecesores. Por decir, nuestros abuelos o nuestros papás. Pero la juventud hoy ya no lo, pues ya no le interesó más bien. Compró uno el maguey. Pon 100 pesos. Y según el tamaño que esté. Si es maguey grande, pues más carito. Y lo paga uno al contado. Al contado y ya uno, y que se no trabaja, a raspar. Y es que para que el maguey esté bueno para el pulque, pasan muchos años. Como este que tiene el chiquito, eso se puede plantar otra vez. Vuelve a crecer y se vuelve a dar. No más que necesita ese maguito 10 años o 12 años para que llegue a su madurez. ¿Mucho tiempo? Sí, es mucho tiempo. El maguey además del pulque también es utilizado para barbacoa. El uso desmedido lo está acabando. Los vigueños temen que desaparezca esta bebida fermentada. Incluso hay todavía muchos terrenos que no producen nada. Pues ayudar y apoyar a la gente para que se produzca. Más carácter porque nosotros no queremos que esa tradición se pierda. Es algo que viene de nuestros ancestros. Y pues que queremos que todavía nuestros hijos, nuestros nietos, todavía lo conozcan y sepan. Actualmente en otros estados del país se inició con la recuperación de las maguelleras. En Veracruz, además del maguey, también se extinguen los pulqueros, las pulquerías y los amantes del pulque.